Como parte de la invitación al Buen Fin 2020, Canaco, en Querétaro, se unió este año invitando municipios de la entidad como Ezequiel Montes y Jalpan de Serra para que del 9 al 20 de este mes tengan una mayor oportunidad para lograr altas ventas, ya que incluso desde la Cámara están previendo que solo para estos municipios puedan llegar incluso a una derrama económica de 100 millones de pesos, tan solo para la zona del semidesierto. Por otro lado, el presidente de la Cámara en Querétaro también señaló que para todas las zonas serranas están pronosticando 300 millones de pesos que se puedan recaudar para el Buen Fin, pero que todo va a depender también de la cantidad de negocios que puedan entrar en la modalidad, por lo que estarán haciendo un arduo trabajo junto con las autoridades capitalinas y también con las autoridades municipales de cada demarcación para poderlos invitar a participar y también que se unan a la campaña antes del arranque del Buen Fin, que será en una semana. Por último, también las autoridades señalan que algo importante es priorizar el consumo local, pero sobre todo que se compre con comercios pequeños que estarán entrando en la modalidad, por lo que incluso recalcó que también en Querétaro estarán trabajando con mercados municipales para poderles apoyar y que tengan aumento en sus ventas en estas dos semanas. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.